que más chicos yo soy el letal y bienvenidos a mi canal hoy les voy a explicar cómo descargar un juego de playstation 5 primero cabe recalcar que lo que necesitan es internet y espacio en su consola y suponiendo que tienen esos dos comenzamos una vez aquí en este menú le vamos a dar agregar usuario le vamos a dar a la parte izquierda donde dice comenzar si le damos a la parte derecha una vez apagamos la consola se va a borrar el usuario aceptamos aquí y confirmamos vamos a colocar el correo este correo no lo suministra nuestro vendedor o sencillamente es el correo del juego al que vamos a descargar vamos a colocar aquí el correo y abajo colocamos nuestra clave nuestro password iniciamos sesión yo les recomiendo si en esta parte está muy lento verifiquen que no tengan descargas cuando el playstation 5 tiene descargas se vuelve un poquito lento por suerte aquí esto comenzó de una manera rápida le damos siguiente aquí le podemos colocar el nombre del juego a mí me gusta colocarles el nombre para que se vean más ordenadito más bonito en este caso esto es un fifa 22 le podemos poner fifa letra y le damos siguiente le damos aquí cualquier cosa esto no tiene nada que ver y aplicamos yo lo hay siempre solo datos ilimitados y aquí aceptamos recuerden esto esto es una regla de oro jamás jamás le coloquen una protección cuando lleguen a esta parte o mitanda hacerlo más tarde no agreguen un número no 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 prohibido y aceptamos ya en este paso debería estar registrado nuestra cuenta nuestro perfil del juego aquí nos vamos a ir a biblioteca de juegos nos vamos a tu colección aquí a la derecha esperamos un momentico si no aparece el juego esperamos otro momentico esto es rapidito y aquí ya está listo aquí le vamos a dar a la x y descargamos nuestra versión del juego que queremos en este caso queremos la versión de playstation 5 le damos x en mi caso ya yo lo tengo instalado así que me va a decir jugar de una vez si no lo tenemos descargado en vez de jugar nos va a salir un botón que dice descargar le damos clic ahí y comienza la descarga y como veo la descarga sencillamente le damos al botón ps y abajito nos aparecen unas flechitas y le damos a y aquí en esta parte nos salen las descargas ahora verificamos que estemos de primario nos devolvemos y en esa misma cuenta le damos configuración aquí arribita vámonos acá usuarios y cuentas en otros y uso compartido de consola y juego offline le damos allí y en esta parte aparece de manera implícita si estamos activados de primario o no como sabemos si aparece no desactivar deducimos que ya estamos activados de primario cabe recalcar que si somos secundario hay que desactivar este perfil así que le daríamos desactivar en caso de ser secundario y con eso ya sería todo en el vídeo tutorial esperemos que descarga y una vez que descargues jugamos desde nuestro usuario sin ningún problema cualquier duda cualquier recomendación déjamela en los comentarios y si tienes alguna falla no dudes en contactar a tu vendedor un saludo un saludo No, 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 no